Bueno amigos, estamos con Damián Lescai. Damián, fresco todavía de una gran victoria en Orlando. Victoria por knockout. Cuéntame un poquito, ¿qué significó esta pelea para ti? Esta pelea significó para mí mucho, porque me dio paso a mano en carrera. Le ganamos un hombre y yo, me sentí en muy buena forma, en condiciones excepcionales. Y vienen muchas cosas buenas para ganarles acá en la situación. ¿Qué te han dicho? ¿Qué rumorcito tienes ahí para la gente? ¿Qué podría venir para Damián Lescai? El día 29 de julio, Damián Lescai vuelve a venir ya 8 rounds. ¿Primera 8 rounds? Sí, primera vez 8 rounds. Seguir dando guerra y a lo que vinimos, seguir luchando con nuestro futuro, ser campeón del mundo y no para mí. Ahora Damián, tú estás peleando ya en televisión al final. ¿Qué significa estar joven y que ya el público mundial te pueda ver? No, eso fue lo que más me motivó. Fui la pelea que abrí la producción nacional en Estados Unidos y ahora el 29, eso es el campeón y 20. ¿El 8 o la primera vez con Ben y Ben? El campeón y 20. Me tiene a mí súper emocionado y me da todo día ganas de seguir luchando por lo que quiero. Cuando tú cierras los ojos, ¿cuándo te ves tú peleando por dentro del mundo? ¿Un año? ¿Dos años? Primeramente todo de paso a paso. Estamos luchando, enfocándonos en las peleas de ahora. Y con vista a ser campeón del mundo, no a largo plazo, sino un poco yo. ¿Qué crees tú que te falta? ¿En qué tú has trabajado? ¿Qué tú crees que tienes que mejorar? Hay que seguir trabajando, mejorar un poquito más la defensa. Siempre hay errores que cumplir. Y en tu equipo de trabajo, ¿estás contento cómo más las cosas? ¿Estás contento cómo la transición de lo amateur a lo profesional va caminando? Sí, la transición de lo amateur a lo profesional me he quedado en la educación, porque me he adaptado bien, muy rápido. Y todo va funcionando y hasta ahora. Gracias a Dios. Oye, pues nada, muchas cosas buenas, muchas veces. Y que el 29 de julio, ¿no? Sí. Te veamos de comer y a 8 horas. Gracias.